Calais de Tivoli, número 20 de Reus, un marven. 1, 2, 3, ahora es 14, 7, 2, 2, son paredes así de textura, está difuminada, bueno son fondos texturizados en las paredes. Tercera planta, ese es el tercero, que es suelo de goma, bueno, estos son fondos de textura así como grises. Menos o no, que hay un espejo central, no es un espejo lateral. Aquí está el parking, aquí está el parking. Planta baja. Bueno, pues eso es todo, que es para ver el video. Bien.